¿Qué es el 7Dias? 7Dias trabaja mucho la cuestión energética, en cómo recibimos a los clientes. Intentamos que el cliente ingrese al local y al menos por un breve periodo de tiempo, quizás no va a resolver su problema, pero bueno, se va a olvidar, se va a distraer, se va a contagiar de la buena energía que tenemos. Es un formato divertido, con todo lo que tiene que tener para que la experiencia sea inolvidable. Una buena coctelería, una buena comida y una muy buena atención. En cuanto al público, tenemos muchísima afluencia. Por suerte se trabaja todos los días de las semanas. Obviamente lo fuerte es los fines de semana. A la gente le encanta la comida, la verdad que le gusta la variedad que hay, le gusta la calidad que tenemos y ahí muchas veces se da la conexión con el chef, que cuando estamos tranquilos y se puede, logramos que haya un intercambio con los clientes. Me gusta el ambiente, la música, la atención, siempre genial, están muy atentos. Siempre disfrutamos con amigas venir acá. Está bárbaro, el lugar me encanta. Es el mejor bar de la zona, los mejores tragos, se los recomiendo a todos. Intentamos que la gente que trabaja con nosotros se sienta cómoda a la hora de trabajar. Se brinda un ámbito de contención mucho más humano que el de otras empresas. El formato grande, al tener para sentarse los chicos y poder hacer reuniones, cumpleaños, podés llegar a conocer al amor de tu vida. Bueno, en cuanto a la rentabilidad del negocio, como contamos con muy buena gastronomía, tenemos la rentabilidad de un restaurante y a esto se le suma, de una manera muy positiva, lo que es la rentabilidad de la coctelería y de la cerveza artesanal. El otro formato chiquito de delivery es un formato que llega más a todo público. Digamos, el segmento ya es muy grande. En cuanto a la rentabilidad del local chico, es un excelente negocio porque es una inversión muy chica, tiene una gestión muy dinámica y fácil. Es un buen primer emprendimiento. Creo que el local grande estaría bueno para dos o tres socios. En cambio, en el otro, en el localcito más chico, en el takeaway, va más para una persona de familia o para alguien que se tenga que manejar solo. Y más allá de que es menor la inversión, también es menor la demanda de tiempo y de esfuerzo para una sola persona. En cuanto al marketing, 7 días cuenta con una agencia propia, trabajando a diario en lo que son redes sociales. De esta manera le permitimos al franquiciado que no tenga que ocupar su tiempo en la parte comercial fuera de lo que es el local. Las áreas que nosotros capacitamos son cuatro y que son en principio la gastronomía, cerveza, artesanal, coctelería y la parte de servicio, digamos, la atención al cliente. De todas formas, una vez que se abre el local, nosotros siempre seguimos capacitando a nuestro franquiciado. En cuanto al recupero de la inversión, el negocio está planteado para recuperarla en un plazo de entre 18 y 24 meses, lo que es muy bueno. Nosotros al franquiciado lo que le ofrecemos es la experiencia. Todo lo que hicimos y lo que le vamos a brindarle va a ser parte de nuestro sueño. Se van a llevar una parte de nosotros. Los invito al que esté interesado. Estamos a su disposición para atenderlos en lo que necesiten. 7 días es una inversión sólida y rentable. Los esperamos para sumarse a la familia 7 días. Gracias. Gracias por ver el video.